Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Facultad de Medicina y les vamos a estar compartiendo un tema muy importante en nuestra cotidianidad que es el tema de los tiempos de comida. ¿Almuerza usted a cualquier hora? ¿Se brinca las comidas? ¿O se sale de su casa en las mañanas sin desayunar? Pues le comentamos que el día de hoy vamos a conversar con nuestra invitada acerca de los beneficios de tener un horario estable en la alimentación. Para esto está con nosotros la doctora Adriana Herrera Odio. Ella es nutricionista, máster en nutrición y metabolismo con énfasis en nutrición clínica y además es profesora de la Escuela de Nutrición de nuestra Universidad de Costa Rica. Bienvenida a Vivir Mejor. Muchas gracias Fabiola y televidentes, estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, empecemos Adriana, directo. ¿Por qué es recomendable tener un horario en nuestros tiempos de alimentación? De nuestra alimentación. Ok, muy bien. Primero recordemos por qué la alimentación, verdad, y la nutrición existe en el día a día. Es nuestra fuente de energía, cuando nosotros nos nutrimos estamos dándole al cuerpo todos los minerales y vitaminas que ellos necesitan, pero también esa gasolina que el cuerpo va necesitando para hacer las tareas cotidianas. De hecho nuestra alimentación debe ir acorde con las actividades que vamos realizando. Por ejemplo, los niños que ellos tienen su primer tiempo de comida que debería ser el desayuno y luego van a realizar tareas cognitivas, usando la memoria, todas las reacciones en el cerebro, también juegan, verdad. Entonces necesitan un desayuno de acuerdo, verdad, con los nutrientes importantes, la energía para esa actividad. Si por el contrario somos una persona que se levanta, desayuna, se tiene que montar en un carro, en el autobús para hacer una presa de hora y media y llegar a un trabajo que es de oficina, sedentario, pues entonces deberíamos ajustar las cantidades que comemos y el tipo de alimentación, verdad. Y durante el día recordamos que esa energía que vamos consumiendo la vamos gastando o almacenando y es importante, digamos, tener ese horario que es el que nos va a permitir, pues, respetar un poco ese reloj biológico y ordenarnos en nuestro cuerpo y en el metabolismo, que es importante. Yo creo que en la cotidianidad hablamos de metabolismo, por ahí mencionamos nuestro metabolismo y todo el mundo habla de metabolismo, pero ¿qué es metabolismo? Ok, el metabolismo, visualicémoslo como que es una fábrica interna, verdad, que va a recibir esa energía que es de los alimentos, que viene generalmente de los carbohidratos, los carbohidratos son todas aquella fuente de energía que se nos convierte en glucosa, que es lo que la gente llama el azúcar en la sangre, ¿verdad? Esos carbohidratos es nuestra principal fuente de energía, ellos están en todo lo que son las harinas, los granos, los cereales, las frutas y los lácteos y ellos son los que nos van a dar como la primer fuente de energía, esa energía que vamos a gastar inmediatamente. Por ejemplo, yo me estoy moviendo, estoy pensando, te estoy hablando gracias a esos carbohidratos. Luego tenemos la proteína, que es la que generalmente viene de origen animal, el huevo, el queso y los tipos de carnes y también de origen vegetal, la que está en el frijol, las lentejas, los garbanzos, lo que llamamos leguminosas que vienen a darnos como por ejemplo todo lo que es la proteína, el crecimiento del músculo, las pestañas, el pelo crece gracias a esa proteína y luego nuestra moneda energética, que es como el ahorro de energía del cuerpo, que es las grasas. Entonces el metabolismo es lo que organiza todo esto que estamos consumiendo para darnos energía en las funciones del día, por eso son tan importantes, ¿verdad? Es como si tuviéramos una fábrica en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos, es la materia que vamos a crear y tenemos a las vitaminas y minerales que son los que los regulan. Ellos serían como los operarios, los trabajadores de la fábrica. ¿Cuántos tiempos de comida se deben de hacer al día? Parece ser que esa es la pregunta. Sí, siguiendo un poco con la línea que venimos, imagínate si en una fábrica nos dicen, bueno, solo vamos a abrir 5 horas al día y ahí tienen que hacer la producción para todo el mes, pues sería un caos, ¿verdad? Todos los trabajadores ahí, ¿verdad? No tendríamos como lo que necesitamos. Por eso, de hecho las fábricas abren generalmente 24 horas y los trabajadores tienen unos turnos en la noche, turnos en la mañana, turnos en la tarde. Realmente esos tiempos, 5 tiempos de comida, lo que nos van dando es a todos los órganos, a todo nuestro sistema, un orden a seguir. Cuando saturamos mucho un tiempo de comida, por ejemplo, hay personas que el desayuno es nada más una fruta, después pasan en ayunas y entonces en el almuerzo comen grandes cantidades de comida, entonces lo que va a pasar es que cuando nosotros ayunamos por mucho tiempo, el cuerpo entra como a un estado de alerta, ¿verdad? Entonces no tenemos los nutrientes necesarios, tenemos que bajar las calorías que estamos disminuyendo, todas nuestras funciones empiezan a ir más lentamente. Y cuando entra ese montón de comida, pues nuestro metabolismo ahí va muy bajito para hacernos sobrevivir. Entonces empezamos a llenar nuestro cuerpo, ¿verdad? Todas, lo empezamos a saturar y empezamos a almacenar grasa de una manera que no debería ser. ¿Cómo se deben hacer estas porciones? ¿Cómo se debe distribuir a lo largo del día estas porciones que nos decís que tienen que ser distribuidas? Ok, generalmente en cada tiempo de comida principal, ¿verdad? Llamamos el desayuno, el almuerzo y la cena, nosotros deberíamos tener los tres nutrientes de los que los hablé. Por ejemplo, un desayuno, entonces podemos tener el carbohidrato, puede ser el gallo pinto, o puede ser pan, puede ser tortilla de maíz. Entonces, generalmente es importante como no abusar de un tiempo de comida. Por ejemplo, si yo como gallo pinto, entonces lo vamos a poner con alguna proteína. Puede ser huevo o puede ser un trocito de queso. Y la grasa generalmente viene en esa proteína o las personas, por ejemplo, que adicionan tres cucharaditas de natilla en el gallo pinto, o hay mucha gente que ahora está desayunando con aguacate, que es una grasa de muy buena calidad. Y las meriendas, generalmente, yo siempre he dicho que las meriendas se justifican y son importantes, pero para tener alimentos que nosotros no estamos consumiendo diariamente, o sea, no es nuestro consumo habitual. Por ejemplo, si yo voy a hacer una merienda para comerme un pan con mantequilla, que ojo, que algunas personas sí lo pueden necesitar, pero generalmente las personas me dicen, es que yo como mucho pan durante el día, y su merienda, ¿qué es? Es un pan con mantequilla, pero no comió ninguna fruta durante el día. Entonces, las meriendas pueden aprovecharlas. Aprovecharlas, por ejemplo, ¿qué es lo que no estamos comiendo tanto? Si es, por ejemplo, lácteos, entonces podemos aprovechar para hacer meriendas de un vaso de leche, de un yogur natural, un yogur con fruta, una manzana. La gente, por ejemplo, también lo usa para consumir semillas, como semillas con maní, algún otro tipo de semillas de marañón, etc. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, ya se nos fue el primer blog, entonces quédense con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de los tiempos de comida. Nos acompaña para ello la doctora Adriana Evera Odio, nutricionista con maestría en nutrición y metabolismo, con énfasis en nutrición clínica. Doctora, hablábamos del tema de la redistribución de los alimentos, pero consulta, ¿en un niño lo mismo que en un adulto mayor o que en un deportista? Ok. En relación a tiempos, porque podría entender que a nivel de requerimiento, ¿verdad? Supongo que lo vas a referir, pero a nivel de tiempos de comida son los mismos. Ok, bueno, generalmente lo que se recomienda para la población en general sí son cinco tiempos de comida. Entonces, lo que varía un poco es la cantidad y el tipo de esos alimentos. Por ejemplo, en un niño, que generalmente, como te decía, si un niño desayuna a las seis de la mañana en la casa, a las siete, ocho, está en su escuela, y en ese tiempo tiene una actividad cognitiva, pues, mucho más grande, está mucho más activo, hace recreos activos, va, juega con sus compañeros, está en el play. Generalmente, las escuelas tienen más recreos porque los niños pueden necesitar más energía. Ahora, es muy importante para todas las mamás y los papás y los docentes saber que no necesariamente es poner una gran cantidad de alimentos muy altos en energía, en calorías, en grasas y azúcares, porque también lo que hablamos los podemos más bien saturar de energía y hace que el metabolismo más bien quiera almacenar energía, que eso se hace a partir de las grasas. Si no, como lo decía antes, dar, por ejemplo, que un recreo, el niño puede llevarse un lácteo y una fruta, para el otro recreo una galleta, pero no saturarlos de alimentos de energía. En el deportista, sí, cambia un poco el rol, porque el deportista, generalmente, además de los cinco tiempos de comida, necesita una merienda antes de su entrenamiento, durante, dependiendo de cuánto tiempo va a entrenar, no es lo mismo alguien que hace ejercicio una hora, que alguien que tenga que hacer tres horas de entrenamiento, que necesita meriendas durante y después del ejercicio, que esa merienda después del ejercicio es muy importante, porque el cuerpo queda realmente sin reservas en su metabolismo, o sea, queda sin glucosa, que venía de los carbohidratos y también tuvo una fuerte pérdida de proteínas. Entonces, el deportista necesita recuperar esas meriendas, que generalmente muchos hacen, por ejemplo, un lácteo, porque tiene los tres grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasa. Otros ya acuden a batidos, ¿verdad?, específicos para deportistas. Y en el adulto mayor, sí recordemos que el adulto mayor muchas veces pierde el apetito y tiene algunos problemas que lo hace consumir menos alimentos. Entonces, sí es muy importante consultar con un profesional que le adecue la dieta en esos tiempos de comida. Muchas veces saturar una merienda hace que pierdan el apetito para el tiempo de comida principal, que es el almuerzo. Entonces, es muy importante ir acomodando esos tiempos de comida de acuerdo a sus gustos y preferencias y siempre que el adulto mayor tenga el aporte de energía y de nutrientes que se necesita. Este es un tema que es mucho, casi que para otro programa, exactamente. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si brincamos una o varias de las comidas? Ok. Que eso es usual, súper usual. Sí. Nosotros, entonces, hablamos desde el principio que los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Siempre tenemos un poquito de glucosa, que es el azúcar, ¿verdad?, circulando por la sangre, que ese es el que a los diabéticos se les sube, pero si uno no es diabético siempre lo tiene en sus rangos normales, ¿verdad? Resulta que, además de eso, el cuerpo, como nosotros tenemos un metabolismo ahorrador, porque el cuerpo lo que nos hace es cuidarnos de los periodos de ayuno, nosotros tenemos, por decir así, bodegas de glucosa o azúcar. La principal bodega es el hígado. El hígado tiene lo que se llama el glucógeno hepático. Cuando nosotros pasamos por ayunos muy largos, él nos manda nutrientes y glucosa a la sangre, igual un poquito al músculo. Entonces, resulta que cuando nosotros nos brincamos un tiempo de comida, lo que pasa es que el cuerpo empieza a lo que se llama como un leve estrés metabólico, ¿verdad? Es un ayuno prolongado, donde el cuerpo no sabe si Fabiola simplemente no quiso almorzar o si está perdida en una montaña o está enferma y la tiene que hacer sobrevivir. Entonces, empieza la primera reacción, es empezar a todo lo que habíamos guardado en esas bodeguitas, sacarlo a la sangre. Pero si Fabiola sigue a las 3 de la tarde y todavía no ha almorzado y no hace la merienda, pues gastamos esa energía y empezamos muchas veces a consumir nuestro músculo o nuestras reservas grasas. Pero igual el cuerpo ya entró en un estado de estrés. Entonces, también eso nos hace que nos dé mucha ansiedad. Lo que la gente dice es que me dio ansiedad por comer alimentos tal vez que no debe comer. Probablemente si en ese momento Fabiola se fue al súper, lo que le van a dar son ganas de comprar comida rápida, que no tenga que prepararla y le suelten como muchos esos antojos porque el cuerpo se lo está pidiendo. Ahora, es muy importante aquí saber, no es lo mismo el ayuno que nosotros tenemos cuando estamos durmiendo, que tenemos 8 horas de ayuno en la noche, que el ayuno que nosotros tenemos en actividad y nos estamos saltando comidas. La reacción, digamos, del cuerpo en esa fábrica que tenemos es muy diferente. Y luego, ¿qué es lo que pasa generalmente después de que nos saltamos un tiempo de comida? Que hacemos un atracón de comida en el siguiente tiempo. Y ahí es cuando las personas también empiezan a aumentar mucho su grasa corporal. Sí, esa era una de mis preguntas, que si la obesidad o el colesterol pueden ser una consecuencia de alterar los horarios de comida. Por supuesto. Colesterol, triglicéridos, todo esto que se nos alteran los exámenes puede ser consecuencia de saltarnos. Exacto. De hecho, los exámenes por algo, cuando te hacen exámenes sanguíneos, se te hacen después del ayuno, un ayuno que está controlado, ¿verdad? De 8 a 6 horas y es el ayuno por las horas sueño, ¿verdad? Si nosotros prolongamos mucho más ese ayuno, muchas veces los niveles de ácidos grasos en la sangre, colesterol y triglicéridos salen alterados. ¿Por qué? Porque como dijimos, ya gastamos la energía que teníamos, ya gastamos la energía que estaba almacenada, pues empezamos a traer energía a la sangre proveniente de la grasa y nuestro tejido muscular. Entonces hay más ácidos grasos libres en la sangre. Muchas de las personas que consultan una nutricionista y tienen obesidad llegan preguntando, ¿pero por qué soy obeso si más bien yo como muy poco? O dicen, o nada más hago un tiempo de comida, generalmente suena. O no como en las noches. No como en las noches y es por estas reacciones. Realmente nosotros necesitamos tener un horario regular para que toda esta fábrica vaya en sintonía, que estemos trabajando al máximo poder y podamos más bien crear energía a partir de los alimentos y no almacenar tanta energía. Ok, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya retornamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Manuel Camacho. Soy profesor de Educación Física. Trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud. Hoy vamos a explicar cómo se usa la escaladora en los circuitos biosaludables. Para entrar a esta máquina es importante hacer los siguientes pasos. Lo primero que tienen que hacer es agarrarse el tubo, después subir la pierna y después aquí arriba tiene una agarradera, entonces ahí pone la mano. Después nos agarramos del tubo del otro lado, subimos la pierna y de la agarradera de arriba. Ahí ya estamos dentro de la máquina y evitamos que la máquina se vaya del otro lado. Haga un movimiento para atrás para evitar que se haga esto. En esta máquina vamos a trabajar más que todo el tren inferior, donde trabajamos el cuádriceps y los glúteos. Y el movimiento es el siguiente. Las manos más que todo lo que haces es con un poquito de estabilidad. Y vamos a evitar que la máquina golpee completamente al otro lado. Lo que tenemos que hacer es simplemente ir a un lado hacia otro. Es un movimiento sencillo, la cabeza al frente y recuerden, respirar por la nariz y botar por la boca. Podemos hacer tres series de 15 repeticiones en esta máquina o lo pueden hacer por tiempo, unos cinco minutos. Es importante que al bajarse de la máquina tengamos los mismos cuidados. Entonces lo que tenemos que hacer es primero, estabilizamos, nos quedamos de uno de los lados, bajamos uno de los brazos, nos agarramos el tubo, bajamos el otro brazo, nos bajamos la pierna del lado izquierdo, luego la pierna derecha y salimos de la máquina. Recuerden que al terminar su rutina de ejercicios es importante estirar. Entonces el estiramiento puede ser de unos 5 o 10 minutos y recordemos estirar de la cabeza a la punta de los pies. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotras en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de los tiempos de comida. Nos acompaña para eso la máster Adriana Herrera, nutricionista con énfasis en nutrición clínica. Doctora, ¿qué debemos tomar en cuenta para hacer finalmente un horario de comida? Sobre todo en términos de cotidianidad. Y también se me ocurre cuando estamos de vacaciones o en épocas festivas, el final de año o que se nos altera un poco la vida, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Cuando nosotros tenemos como la rutina diaria, lo más importante es saber mi realidad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, mi realidad es que vivo lejos de mi trabajo. Entonces, ¿a qué hora me tengo que levantar? ¿Cuánto duro trasladándome a mi trabajo? Para ver si amerita hacer una merienda o no. Muchas de las personas lo que me dicen es, el principal problema que lo tienen es, bueno, tengo un almuerzo a las 12, eso está estipulado en mi horario de trabajo, los niños en sus centros educativos, almorzamos. Después de esto, probablemente a las 3, 2 y media hago una merienda, pero de 2 y media resulta que llego a la casa porque hay presas, porque pasan las otras, no sé, cosas, y voy llegando a mi casa a las 7 de la noche. Ahí me pongo a preparar los alimentos de la cena. Entonces, aunque sí hice la merienda, de 2 a 8 de la noche pasaron muchas horas y se volvió a dar este ejemplo del ayuno. Ahí muchas personas tienen como el principal problema. Entonces, es mi realidad, porque aunque mi horario de trabajo sea uno, puede ser que mi horario cotidiano, las presas y todo, me ameritan hacer, bueno, hago una merienda a las 2 y media y espero a las 6, 5 puedo hacer otra merienda pequeña. Cuando estamos en vacaciones o cuando hay épocas festivas, mi horario cambia. Entonces, ahí algo que debemos tener en cuenta es que estos grupos de alimentos, ¿verdad?, de los que hablamos, carbohidratos, proteínas y grasas, debemos tenerlos en porciones adecuadas aproximadamente cada 3, 4 horas. Entonces, si yo, porque estoy en vacaciones, me levanto más tarde, pero resulta que mi familia o mis niños están acostumbrados a tener almuerzo a las 11 y media, entonces yo desayuné, pero me quedó muy pegado al almuerzo. No necesito hacer ahí una merienda. O sea, eso lo puedo modificar, pero tal vez tenga unas tardes mucho más largas que ahí entonces la fruta que me comía a media mañana la puedo poner en otra merienda de la tarde. generalmente ver que por lo menos tenga un ayuno de 3 horas para que todo lo que ingerí pueda ser utilizado y gastado, por decirlo así, pero también que el tiempo que hay entre una comida y otra no pase por así máximo 5 horas, porque si no ya empezamos a hacer las reacciones estas que expliqué anteriormente. Sí, esa es una pregunta, o sea, la hora de comer debe ser siempre exacta. O puede variar ahí unos minutos. Vamos a ver, nosotros tenemos una cuestión que se llama el ciclo circadiano, ¿verdad? Que es que, por ejemplo, con el atardecer salen neurotransmisores, hormonas que me ayudan más bien a estar más relajado, a poder descansar y con el amanecer más bien hormonas que la serotonina, ¿verdad? Tengo un neurotransmisor que me va a ayudar a estar con más ganas, energía. Entonces, a medida que yo respete esos ciclos, ¿verdad? Que duerma las 7, 8 horas que necesito, que me levante, que me ejercite un poco en las mañanas y que tenga un poco, un horario, un reloj ahí, esto me va a ayudar a que mi metabolismo, esa fábrica de la que hablamos, pues tenga un mejor orden y maneje con mayor efectividad. Ahora, ¿es flexible? Sí, si hay cambios de horario, si yo estoy en vacaciones, entonces lo puedo adecuar a ese periodo que estoy viviendo, que puedo adecuar un poco mis horarios y todo. Pero siempre el tener, no es que tiene que ser a las 3 y si ya son las 3 y 5, ya se me pasó, pero sí por lo menos que el cuerpo sepa que tiene alimentos nutritivos, que hay variedad de la alimentación y que se los vamos dando cada 3 horas, cada 4 horas. Ya en términos de recomendaciones, porque ya nos queda muy poco tiempo, si yo soy una persona, por ejemplo, que tengo solo 3 tiempos de alimentación o solo 2, los más fuertes, jamás, nunca una merienda, porque ni siquiera ceno, o sea, ¿cómo yo puedo, porque esto hay que hacerlo un hábito, el tema de los tiempos de comida, incluir las meriendas, ¿cómo puedo hacer esos pequeños cambios para ir luego avanzando hacia lograr ya esto de que cada 3 horas yo pueda? Lo primero es determinar si necesito esa merienda, porque como te decía, si yo desayuno en mi casa a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana ya estoy en la universidad trabajando y sé que a las 11 y media voy a salir a almorzar y estoy bien y comí fruta, carbohidrato, proteína, no necesito esa merienda, pero si ya después del almuerzo a la cena, yo lo que veo es que yo llego a la casa, a abrir la refrigeradora, a picar un montón de cosas porque llego muerta del hambre, entonces sí necesito establecer. Una de las recomendaciones que muchas veces les doy es ponga una alarma o un recordatorio en la oficina, una alarma a las 3 de la tarde que te recuerde que debes consumir una fruta o un lácteo o un sándwich de algo, ¿verdad? Y ahí vas viendo los cambios que vas teniendo en el día a día. Y lo más importante es recordar que para más que todas las personas que muchas veces tienen la meta de bajar de peso, nunca se disminuye de peso al no comer. Más bien necesitamos comer, hacer los tiempos de comida necesarios con comida nutritiva. Generalmente cuando la gente hace cambios de alimentación y consulta a un profesional, la primera reacción cuando ve el plan de alimentación es tanta comida, pero es la calidad de la comida, es saber que le estamos dando al cuerpo lo que necesita, que estamos combatiendo también esa ansiedad que a veces la gente dice es que yo engordo por ansiedad, porque paso picando todo el día, probablemente es porque no estamos respetando estos horarios de comida o muchas veces también las personas dicen como 5 veces al día, pero son alimentos nada nutritivos que nos tienen con hambre todo el día y ansiosos todo el día, ¿verdad? Quizás ese es el secreto, la calidad de nuestra alimentación en nuestros tiempos de comida. Es muy importante, Fabiola, que es que en Costa Rica los alimentos que tenemos disponibles son muy nutritivos, el volver a esa comida tradicional, ¿verdad? Muchas veces yo digo siempre, como cocinaban los abuelos de uno, ¿verdad? Es muy valioso, tenemos esa ventaja. Agradecerte tu compañía en este ratito que conversamos, muchísimas gracias. Gracias a usted, Fabiola. Llegamos al final de una edición más de nuestro programa Vivir Mejor. Esperamos que los consejos que le haya dado la profesora al día de hoy sean de su utilidad para vivir mejor. Le esperamos en una siguiente edición con más información para usted y su familia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!